¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal que es Metal Warrior Games. Vamos a seguir jugando, sí señor, al Sonic Generations de PlayStation 3 con el elupto que me acabo de tirar, sí señor. Pero antes que nada, gente, recuerda suscribirse, darle like, compartir y darle a la campanita si se entera de cuando sale el video nuevo. Recuerden que estamos haciendo una fase por video. Muy bien, acá estamos con Sonic en este mundo misterioso. ¡Ay, qué manco que soy! Guarda esas piedras que se caen. Acá los colgamos. Muy bien, guarda. Debe tener bonus level, ¿eh? Que cuando pasas un checkpoint con 50 rings se habilita. Pero bueno, no lo sé aún. Muy bien. Es un juego que tiene muchos secretos y cosas. Todos los Sonic siempre tuvieron muchos secretos. ¡Ah, mirá! Las burbujas estas te rebotan. Muy bien. Y acá hemos obtenido la vida, por la vida que hemos manqueado antes. En los niveles anteriores. Más que nada manqueo con el otro Sonic, no con este. Muy bien. Nos colgamos acá. Fijémonos si conseguimos... Un ringu, no. No conseguimos ningún ringu. Un ringu star. Muy bien. Ahí está el checkpoint. ¡No! No llegó de ojete. La concha de su madre. Guarda que se cae el universo. ¡Otra vida! ¡Para los pibes! Toma, corrudo. ¡No! Me cae la mierda. Bueno, no importa. Conseguimos ringu. ¡Sí, señor! Saltemos para acá. Y de acá a la nube. A las nubes voladoras. ¡Sí, señor! Porque vuelan las nubes. ¿Sabían? Goku no lo inventó a las nubes voladoras. Las nubes ya volaban. Guarda estas plataformas que se caen. ¡Sí, señor! ¡Vamos, los pibes! Vamos para abajo. ¿Y esto qué onda? Muy bien. Muy bien. A manquearlas ha dicho. Muy bien. Vamos, Metal Warrior que se puede. Manquearla como mejor. Vamos, los pibes. Esto va. Un teletransportador. Que nos lleva hasta otra fase de la parte. No, mirá. No te dan en los checkpoints como el Sonic 3 o el Sonic 2. Que está bien. ¡Ah! Era bien pinches ajo. No los vi. Muy bien. Manquear a Metal Warrior total. Vamos, los pibes. ¡Voy está! Dispará. Ahí está. Sí, señor. Saltemos al coso. De nube en nube. No, dale. Posta. Me pierdo el Ringu rojo. ¿Por qué no llego? Este no salta más alto. A ver, pero si llego a este. Muy bien. De este a este. De este a este. Muy bien. Vamos, los pibes. Vamos, que se puede. Muy bien. Muy bien. ¡Naaaa! ¡Cornudo! ¡No! La maqué. Acá tengo que correr y esto avanza. ¡Ajá! Muy bien. ¿Y esto te lleva ahí? Toma, Corrudo. Sí, señor. Y me cae a la mierda. Muy bien. Vamos, que se puede. Sí, señor. Toma, Corrudo. Vamos, los pibes. Si me ponen un poquito nervioso a veces. Toma, no me vas a matar. Vamos. Más Rengu. Muy bien. ¡No! Muy bien. Guarda que nos caemos, dice ¡No! ¡Me cagó! No vi los pinches Soy un tarado, veníamos bien, ¿eh? Abajo No, qué boludo que soy Manco, manco como el solo, sí señor Cuatro vidas, todas las vidas que hemos ganado Las estamos perdiendo como un manco, hijo de puta que soy Ahí está Sí señor, teleporto ¡Pá, vos los pibes! Muy bien ¡Vamos los pibes! ¡Oso! Ahí tenés con Rudo Bueno Cinturón negro, dice ¿Por qué cinturón negro? Que soy un ninja Muy bien Ah, rey que tendrá que ser karateka, ¿no? Para ser cinturón negro ¡Aza! ¡Dale! Banco como el solo Me quedan tres vidas, no más, gente Ahí está Vamos Re loco esto, me encanta, me encanta, me encanta Bien, conseguimos una estrella rojula ¡Vámonos, pibe! Nivel superado Sí señor Mirá cómo bajan esas estadísticas, papá Muy bien Vamos a hacer el acto 2 Como corresponde Gente Sí señor Campeemos al otro Sonic Hay el acto 2 Y acá si la mangueamos antes Ahora sabe cómo la mangueamos el doble Muy bien Claramente Teníamos que saltar sobre las nubes Y la mangué ¿Qué me vas a decir, Corrudo? Soltar sobre los paneles de salto con truco Para hacer trucos libres con el joystick izquierdo No, ¿qué hizo? Se fue para cualquier lado Ahí está, ¿ves? Saltamos las nubes Esa Soltar sobre los paneles de salto con truco Para hacer trucos libres con el joystick izquierdo Muy bien Entre las nubes Muy bien Vamos los pibes ¿Qué querés? También puedes hacer trucos libres con Rings Arcoibis Ahí Intentí cómo es Muy bien Vamos los pibes Toma, Corrofio Sí señor Vamos los pibes ¡Da! Justo le fui a cabecear las balas Dale Corrudo Aparecero Bueno Iba a querer Quería agarrar el coso Pero no lo voy a agarrar El ring rojo Perdón Perdón a toda gente Uy, casi me caigo a la mierda Nubecita Mirá como la manqué casi Menos mal que Guarda que respawnean los bichos Ah no, mirá Acá no respawnean Dale Justo disparó Una vida Dame esa vida Dame esa vida Esa Muy bien Muy bien Bueno, le pifiamos hoy Ahí está el coso Vamos los pibes Y hemos encontrado el teleporter Muy bien Y ya está el coso ¡Vamos! ¡Wiii! Guarda acá no nos caigamos Muy bien No nos caigamos Y me termino cayendo ¿Vieron que? Soy tan pelotudo Muy bien Vamos vamos a esta nube que está acá muy bien vamos los pibes tomá cornudo ahí tenés si señor huesa si me acabo de contar dale que dispara el abanico esto cornudo ahora muy bien vamos de nuevo para arriba agarremos lo ring que había acá si manco como el solo ya se muy bien ahí está toma cornudo toma cornudo toma cornudo casi casi me caigo a la mierda muy bien nivel superado vamos los pibes con manqueadas y todo lo hemos logrado mira me fue mejor con este sonic y con el otro vamos los pibes si señor nuevo record y así hemos superado el nivel vamos los pibes y ahora liberamos a knuckles y acá tenemos liberado a knuckles si señor vámonos pibe gracias por la ayuda me las habría arreglado yo solo pero me encanta volver a tener mi santuario o sea no tiene sentido lo que dijiste ¿dónde estamos? esto es tan blanco y tan espelulante nunca he visto nada parecido te espero un nuevo desafío en green hill muy bien hemos superado si señor este nivel muy bien acá esto solamente se puede liberar consiguiendo las llaves maestras así que eso hay que hacerlo después revisemos que hay por acá muy bien acá están los desafíos que se han abierto y haciendo estos desafíos podemos seguir habilitando otras cosas diferéntules ¿no? como correspondules así que nada gente por ahora hasta acá llega este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse darle like compartir y nos vemos en otro video de este canal canal que es Metal Warrior Games yo gente nos vemos que al fin voy a enfrentarte en esta última batalla yo sé que todo el poder que hay en mí hoy dominaré ¡sí! ¡sí!